¿Tus mejores amigos en el fútbol? ¿Mejor amigo de fútbol? Julinho. ¿Sabía qué ibas a decir? No, pero es verdad. ¿Tu ídolo en el fútbol? Sócrates. Sócrates. ¿El equipo y tus amores? Santos Futebol Clube. ¿Con quién te gustaba concentrar? Ah, varios, ¿no? Estuve de varios Pero Miguelón Miranda Que en paz descanse mi hermano ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas O raras en la concentración? Caramba Caras Yo ¿Qué hacías? La mierda Yo recuerdo algunas, bueno, no puedo contar Esas no, esas tienen que ser fuera de cámara No, esas son malas, malas No, pero ¿Cuál es la concentración que recuerdas más? Yo me quedo Con el Hotel Sheraton En 95 con Cristal Que por más que vivía en San Isidro A mí me encantaba concentrar A mí siempre me encantó el Hotel Me gusta el Hotel Concentrar, la gente habla mal de concentrar Yo a mí me encantaba concentrar Porque além de descansar bien Las camas son perfectas De comer lo mejor Estar ahí tranquilito No necesito cocinar No necesito nada Yo pasaba super bien En los hoteles ¿Por qué? No tenía familia No tenía namorada No necesitaba Entonces, yo me quedo con Sheraton ¿Tienes una cabala? No ¿Algún compañero que se te viene a la mente que era cabalero? Cabela o batón ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Macumba ¿Há? Macumba Macumba Macumbé ¿No te sabía? No Una pregunta en la entrevista ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Él le gusta esas cosas ¿Tu momento más feliz en el fútbol? ¿Qué hacía? El gol, ¿no? Creo que el gol Es más importante Es el primer gol que hice con Cristal Un tiro libre de mea planta 40 metros Creo que nadie de Perú hizo un gol como este Difícil No creo si en la historia ¿De mí? Fue casi de mea cancha Fue esporte de Cristal y cobrador Fue el primer partido La primera pelota que toquei en Perú Fue el mejor gol de mi vida ¿Qué música te gusta? John Rock ¿Un grupo musical? Con John ¿Un tema musical que te identifica? Loco ¿Qué pasa? Loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez fuiste al entrenamiento mal dormido, de boleto? ¿Qué hobby tienes? Fútbol, escuchar música. Yo miro deporte de 24 horas. Todos los deportes. Yo puedo hablar de todos los deportes. ¿Quién es tu inspiración? Son varios, pero yo me quedo con mi mamá. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Mi nariz. ¿Eres lo que se vaya rápido o te demoras? Rápido. ¿Qué palabra te describe? Corazón. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Voy a hablar en Perú, y es verdad. Maritere y Braz. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue tu héroe de infancia? Nunca, nunca. ¿Cómo te digo? Yo nunca he visto dibujos, esas cosas, no confío en Superman, ese tipo, no, no. No tengo eso, de verdad no tengo eso. ¿Cuál es tu plato favorito de comida? En Perú, es cebiche. En Perú, es cebiche. Pero en Brasil, el arroz con frijoles, vamos resumir a frijolada. Cuando estás con tus amigas, o amigas cariñositas, así estás en un momento de una noche romántica, ¿qué prefieres? ¿Un roncito, una cerveza, un whisky, un piquito o un vinito? Como tú estás comentando que con pareja, con pareja un vinito. A no ser que ella sea como yo, cervecera, ahí vamos de cerveza hasta la muerte. Perfecto. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas en 24 horas? Cinco. ¡Ay, carajo! ¿24 horas? ¿24 horas? Sí. Buen número. Guachavo se ríe. No, pero... ¿En 24 horas? Claro, mi récord, ¿no? Claro. Puede ser que lo hice con 25 años, ¿no? Claro, está bien, está bien, la respuesta es correcta. ¿Cuál es el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? De verdad. Yo ya hice en todos lados. De verdad, de verdad, no, no voy a mentir. En todos lados. No sé qué que... Y no necesariamente tiene que ser con parejas distintas, porque la gente puede pensar, no, el tipo tiene mil mujeres. No, no, no tuve mil mujeres. Pero yo soy una persona que... Yo creo que paso tanta confianza en pareja, que también la persona hace también lo suyo. Entonces... Todo flujo. Todo el lugar, el sitio, donde sea. ¿Qué futbolista te ha parecido en toda tu carrera el más guapo, el más arreglado? Mira. Mira. Yo viro muchas historias ahí hablando de francés, ¿no? Que hablan que... A mí no me parece nada, de verdad. No tiene nada. Un tipo que creo que el glamour por la historia, por cómo es. Yo creo que David Beckham es uno de los mayores. Todos los futbolistas estamos identificados porque fue uno de los primeros, pues, que no. Sí. Y es una persona muy carismática y simpática. Hablan súper bien de él en Brasil. Es muy amigo de Ronaldo y hablan súper. Y se ve que es un tipo muy bueno. Y el futbolista, que dice que... En Perú, pues, varios. Pedro Prado. Tordoya. Tordoyita. Roberto Martínez. No, no. Trocosa. Trocosa. Uff, ¿cómo se llamaba ese...? Uff, ay, caramba. No, pero Tordoya y... Tordoya, campeón. Pedro Prado. Perdón. ¿Cuál es el lugar más bonito, güey, del mundo que hayas visitado? Mira, yo conozco casi todo el mundo. Yo... Yo... Yo toda Europa, Asia... África no conozco, muy poco. Hay varios sitios. Pero no sé por qué yo me quedo con Salzburgo, Austria. Porque de verdad parece una pintura. Tú miras y... Y ves un castillo... Con nieve, sin nieve, con sol, sin sol. Un río limpio. Una historia. Una historia impresionante. Mozart. La terra de Mozart, de chocolate. De... Historias lindas. Y Europa, obviamente. Viven a tres mil siglos, no sé cuánto. Y yo creo que... Impactante para mí. Y porque he vivido y... He tenido todo ahí... Esta ciudad para mí es espectacular. Salzburgo. Un sueño. Tener mi programa. Un deseo. Deseo. Tener salud... Para poder afrontar esos... No sé cuánto. Poco más de 20, 30 años. Y vivir bien. Y estar bien. Nada más que eso. Tener salud. Hermano. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.